Buenas noches, gracias por estar aquí, mi nombre es Jimmy Fernandez Me agradezco poder compartir nuevamente con ustedes, Vanessa Valdés, DJ, mata a los scoutes en las tornas, en los controles, Frank Esto es táctica y cálculos Porque estás al nudo en el pasillo, llega el momento en este party, ni se pudo yo de aquí, dímelo ¡Oye! Si mi Fernandez me va a despechar, la vieja escuela no me fue la boy, yo, si ya tú sabes cuál es la que hay, yo digo que uno sabe que yo no quiero el fight, yo Me van a este parvo, antes de uno, claro, de varios gestos ya todo descarto, ser desconocido, este es mi camino, si, le pide al enemigo que eres tu vecino, pero no me despieres, tú no vuelves a querer y tú que quieres, cuando tienes, si ya tú sabes que la tienes Esta recluta, mexicuta, de manera puta, absoluta, me pierda en la ruta, en ella imputa, uno solo, uno y con todo, de cualquier modo, porque tú sabes cómo quién, esto es un guáranos, 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 esto es un guáranos... ¡Suscríbete al canal! 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 Ay candela, candela, candela me quiero Óy yo, eh Ay candela, candela, candela P'ú esa camina de pie Ay candela, candela, candela me quiero Ay candela, siete, una ciento, siete ,la Oh yo, eh Candela me quiero T'o un baileo esos fría para la gran pierna El reina de grava el campo y vía T'o un baileo que va todo T'o un caldo para mi fería En realidad cifra, se teo y activo el rival Buenas noches compañeros Para alguien aquí y poder tocar Y descansar un poco Se dio ronco un medio loco Yo también voy a descansar Me trasparaba un mazolizano Llego el dago por si voy a bailar Al rato un percindió en el boni Y pero, 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 bien, pero, bien Si quieren bailar, busquen los dos impaderos Si quieren bailar, busquen los dos impaderos Si quieren bailar, ¡Joder! ¡Cómo dicen que les vende! ¡Ay, candela! ¡Cantela! ¡Cantela que viene! ¡Cantela! ¡Otra! ¡Ay, candela! ¡Cantela! ¡Cantela! Oye, papilora, marquillo, compañero Necesito que me apague en el fuego ¡El fuego! ¡El fuego! Hoy es fácil, lloraba aquí, tu compañero, necesito que me apague en el fuego Margarita llama a todos los papeles, necesito que me apague Margarita tiene que mollo, quiero seguir mostrando, abrazando Esta noche venimos acabando Y ya tú sabes, papá, se pide la balancía Para arriba, para abajo, para arriba Esta cantela, esta cantela, esta cantela, esta cantela, esta cantela, esta cantela ¿Con cuánto cuento esta noche? Manos arriba, para frente a la vaina Como corresponde a la cantela, la cantela esta noche ¿Qué se mete hoy en día? ¡Oye! ¡Ah ja! Ey! ¡Ooooh! 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 ¡Están bastante afuera! ¡Están bastante afuera! ¡Están bastante afuera, están de noche aquí! ¡Oye! ¡Y vas a escuchar papá ¿Estas bien? ¿Estas bien? ¡Sí! ¡Ey! ¡Ja ja! ¡Ey! ¡Como, como! Quiero escuchar un paso de ruido por mi compa a ti de Matascaupas ¿No sabes cómo o no? Oye Oye, quiero agradecer al Ópera Catedral que nuevamente nos invitó para compartir con ustedes las nuevas canciones lo que estamos haciendo lo que hemos hecho, en fin Voy a hacer salud con un vaso de agua